El expresar las ideas en los muros de las calles de la ciudad, mediante imágenes o figuras, no siempre se debe tomar como un acto de vandalismo, sino como una forma de arte, siempre y cuando se respete el patrimonio de los ciudadanos, manifestó Edgar Eduardo Lázaro Martínez, artista urbano de Morelia. Está pues muy tachado por esto del vandalismo, de drogadicción y demás, pero creo que no le quito ningún mérito de que es bueno también, no todo debería ser malo en grafite, es algo representativo de aquí en Morelia, la cantera, no tanto igual y los, no sé, siempre me han molestado este tipo de vandalismo. A Edgar y a otros jóvenes se les dio la oportunidad de pasar sus obras de las calles a una exposición temporal dentro de una de las salas del Palacio Clavijero. Este es como el plano de que venga la gente y pues vea cómo se elabora el muro y que también pues se acerque, no sé, al artista o a la persona que esté realizando el muro, que lo conozcan y pues que conozcan un poco más de lo que hacemos. El artista señaló que es una buena forma para que las personas conozcan más de las obras de gran formato y que además tendrán la posibilidad de ver cómo se lleva a cabo el trabajo e interactuar con los pintores. Los ciudadanos podrán conocer más acerca del proyecto, ya que permanecerá durante todo un año como parte de las exposiciones artísticas que alberga el majestuoso edificio histórico. Para Coasar TV, César Hernández.